El 24 de agosto, el presidente de la República, Jimmy Morales, viajará a Naciones Unidas, donde se va a reunir con el secretario de la ONU, Antonio Guterres. Ante ello, surgieron rumores que uno de los motivos de la visita sería la salida de Iván Velásquez como comisionado de la CICIG. El Ejecutivo fue tajante en indicar que los temas a tratar son propiamente de Estado. El presidente Jimmy Morales impulsa un nuevo modelo para garantizar la gobernabilidad y la seguridad integral de los guatemaltecos. En materia de seguridad, el nuevo modelo contempla solicitar a la Organización de las Naciones Unidas un mayor apoyo para el fortalecimiento de las instituciones nacionales e internacionales. Nuestro nuevo modelo para la gobernabilidad y la seguridad demanda lo siguiente. Fortalecer las capacidades del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, la CICIG y el sector justicia. Se pedirá el apoyo para prevenir actos de terrorismo en Guatemala a manos del crimen organizado a la comunidad internacional. Se evalúa también discutir la implementación de la pena de muerte en Guatemala, que es un tema que se ha venido dando en los últimos días y que es necesario revisar dado la coyuntura que estamos viviendo tan violenta en el país. Las palabras de la fiscal llaman la atención, varias cosas. Por ejemplo, dijo que llamaría al canciller para solicitarle información sobre la visita. Creo que eso inclusive se podría considerar como algún tipo de intromisión sobre la función del Ejecutivo y sobre la agente internacional que lidera el presidente Jimmy Morales. Llama la atención cómo la fiscal asegura cuál va a ser la agenda cuando todavía no se ha tenido esta reunión y cuando el presidente únicamente con el canciller han trabajado cuál es la agenda que van a tratar en Washington. Hice algunas consultas con algunas personas que viven en Nueva York, que no trabajan en Naciones Unidas. Incluso tuve alguna conversación con unos periodistas de la voz del inmigrante y sí, me manifestaron que tenían conocimiento de esa posibilidad. Nadie me aseguró que conoce la agenda de Naciones Unidas. Más que el pronunciamiento de la fiscal de que si se iba el comisionado Iván Velázquez, ella renunciaba, no podemos responder a este tipo de presiones que parecieran casi hasta chantajes, ¿verdad? Tomaría esa decisión como el único mecanismo que encuentro para protestar ante esa eventual posibilidad de que se concluya el contrato del comisionado Iván Velázquez en Guatemala. Cuando ella fue electa por el Congreso, nunca se dijo que ella iba a depender de otra persona. Y ahorita que una persona está, como es el caso de Iván Velázquez, que está en duda si va a seguir, ella quiere renunciar, creo que pone en duda su cualidad para ser fiscal general. La ONU tuvo recientemente una reunión de donantes en la sede con la participación del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, el presidente de la Corte Suprema, la fiscal general y el ministro de Gobernación. Todos elogiaron el trabajo de la comisión. El secretario general elogió con sinceridad la labor del comisionado Velázquez y espera continuar apoyándolo para desempeñar sus funciones al frente de la comisión. Sí tenemos muchas críticas contra actos concretos de Iván Velázquez, no contra él como persona, porque reconocemos la gran labor que ha hecho, sobre todo en su combate a la corrupción del gobierno pasado. Lo que pasa es que creemos que se desvió y comenzó con una persecución selectiva. También llama la atención precisamente esta postura sobre el tema de financiamiento ilícito de FSN. Yo no quisiera pensar inclusive algún tipo como de amenaza, ¿verdad? Si ella tiene pruebas, que las presente, que respete el debido proceso. Quizás el llamado sería a la señora fiscal que también investigue no solamente las campañas del 2015, sino que campañas, por lo menos tres campañas atrás, donde la Unidad Nacional de la Esperanza y otros partidos políticos participaron con campañas millonarias y que hoy en día no tenemos ninguna información hacia eso.